Yo soy morena, yo soy la cumbia Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos, buenas tardes, permiso, permiso, voy entrando a cada casa ¿Cómo están del otro lado? Yo súper feliz por acompañarlos, como todos los fines de semana digo por acompañarlos a todos que nos miran del otro lado en la casa que están esperando que sea sábado 16.30 para que arranquemos nuestra edición estreno de todos los fines de semana, ya cuántas temporadas Gracias Canal 14 de TIC por acompañarnos ya hace un par de temporadas, 3, 4 temporadas Vamos a llevar con TIC, les mando un beso enorme a la gente de TIC, gracias que hoy estoy vestida Un look casual se dice, no, no tengo idea Pero un look elegido por mí y obviamente por las chicas asesoradas por Cris Le mando un beso enorme a Cris, que estuvimos charlando hoy, bueno me asesoró Cris, de donde digo, de Intensas de Local 52 Galería Solana, beso grande que hoy tengo una camisita divina ya de esta temporada con unos parchecitos acá detrás, me encantó, elastizada es, obviamente a mí me va súper gigante pero me encantó, me encantó traerla, me encantó, hay muchos talles, este es el único talle También tengo un jean, que hace mucho tiempo no usaba jean, un cinturón espectacular que también me anda un poquito grande, pero me encanta, me encanta el look de Intensas me encanta todo lo que tienen, la verdad es fantástico, un beso enorme a Intensas Tengo un jean azul hoy, chupín, decía, y con unas gotitas divinas, divinas, por favor de los chicos de donde decía, de los chicos divinos que siempre me atienden de maravilla no solo a mí, sino a todos los clientes, mucha mujer de Tucumán, 22, peatonal Tucumán 22, que hoy tengo unas gotitas divinas que son ya temporada nueva, texanitas cortas, espectacular Un beso enorme, gracias Maricel, tratamientos faciales divinos, corporales, espectacular Esta semana hicimos Criolipolisis, que es un tratamiento reductor, así, te arranca la grasa con el frío, se disuelve después, obviamente cuando uno se va a, como digo, ir al baño mediante agua y todo eso, se disuelve, es fabuloso Criolipolisis, lo pueden hacer ahí en Maricel, en Cosmetología Integral, en la Ciudad de La Banda se pueden comunicar, está el número de contacto, está en la tanda publicitaria Ay, ¿a quién más? Gobierno de la provincia de Santiago del Estero Gracias, Municipalidad de la Capital, gracias, un beso enorme Doctor Gerardo Zamora, Intendente Norma Fuentes, un beso gigante ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Tengo una invitación que sigue en pie hasta el momento Roguemos a Dios, por favor, los esperamos En el Teatro 25 de Mayo, ya nos quedan unos días Saquen la entrada el lunes, si hoy es sábado, lunes, si es miércoles vayan ahora mismo a sacar la entrada, que solamente es limitada la concurrencia de la gente obviamente por las restricciones, todo el protocolo que se tiene que utilizar para el teatro y bueno, son 200 personas solamente, así que les recomiendo que saquen ahora la entrada o sea, lunes, martes, vayan por el teatro, horario comercial de lunes a viernes lo pueden hacer o a través del teléfono que figura en publi, en tanda publicitaria lo pueden ahí asesorar con el tema del costo de la entrada es súper accesible, van a ver nuestro show en vivo, bailarinas, Pochi Chávez es quien más, quien más que Pochi Chávez ahí disfrutando del escenario del Teatro 25 de Mayo el día viernes, este viernes que viene 2 de abril, Semana Santa aprovechemos el fin de largo y veamos artistas santiagueños bueno, yo soy la productora de este espectáculo musical así que obviamente los espero a todos a que disfruten les parece que arrancamos el programa con toda la música nuestra hoy tenemos un programa divino, espectacular, con un zoom hermoso así que quédense hasta el último bloque, nos vamos así a la música esta noche serás mía, escapemos a escondidas ya no puedo con mis ganas, de tenerte aquí en mi cama mi cuerpo te está deseando, mi corazón te está llamando que se enciende mi amor esta noche serás mía, cumpliré tus fantasías soy el hombre que te espera, que te ama y te desea tu cuerpo entero está temblando, tu corazón está vibrando no, 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 no no hay noches vacías y semana frías y tengo tu amor no, 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 no quédate conmigo si siente lo mismo, tu corazón Tal vez parezca una locura Tú y yo, causar la fuga Sentir nuestros cuerpos, besarnos en cada rincón Reunerte sería la fortuna Llevarte a cursos a la luna Y amarte en silencio Que nadie sepa de los dos Esta noche será el mío Cumpliré tus fantasías Soy el hombre que te espera Que te ama y te desea Tu cuerpo entero está tendrando Mi corazón está vibrando Bésame mi amor No, no, no No, no, no No hay noches vacías Y semanas frías Tengo tu amor No, 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 no Quédate conmigo Si sientes lo mismo en tu corazón Tal vez parezca una locura Tú y yo, causar la fuga Sentir nuestros cuerpos, besarnos en cada rincón Reunerte sería la fortuna Llevarte a cursos a la luna Y amarte en silencio Que nadie sepa de los dos Que nadie sepa de los dos Música 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 Un día Llámame Si estás arrepentida solo llámame No te sientas fría solo háblame Yo estaré aquí esperando por ti Llámame Si te sientes vacía solo llámame Si él ya no te mira ven y búscame Para amarnos y sentirnos una y otra vez Ah no, no Llámame mi amor Para amarnos otra vez Puedes por favor Porque yo nunca Nunca Voy a olvidar mi amor Llámame mi amor Para amarnos otra vez Puedes por favor Porque yo nunca Pero nunca Voy a olvidar mi amor Oh, 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 oh Voy a olvidar mi amor Oh, 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 oh Voy a olvidar mi amor Oh, 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 oh Voy a olvidar mi amor Llámame Llámame si te sientes vacía solo llámame Si él ya no te mira ven y búscame Para amarnos otra vez Para amarnos y sentirnos una y otra vez Oh, 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 oh Llámame mi amor Llámame mi amor Llámame mi amor Para amarnos otra vez Llámame mi amor 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 Gracias por ver el video. Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche sucedía.